Continuamos, el arbitraje será condicionado esta noche tanto en Tibás como en Alajuela, según los entrenadores y dirigentes de los cuatro equipos semifinalistas. Las acciones polémicas del domingo podrían tener su peso esta noche, por lo que los protagonistas esperan un arbitraje riguroso y hasta acondicionado en los dos encuentros de vuelta de las semifinales, por lo que se toman todas las previsiones ante árbitros que al parecer no van a perdonar nada. Y desgraciadamente en estas cosas sucede eso, que ya que se venga ahí con ciertas circunstancias, entonces ya hace que el árbitro venga de alguna manera diferente o como decimos nosotros, sin aguantar nada. Yo no tengo nada en contra de Jeffrey Solís, como lo dijo nuestro entrenador, yo creo que Jeffrey tiene jornadas internacionales muy importantes, siento que es un árbitro de experiencia, pero también siento que va a tener mucha presión el día de mañana. Y hay árbitros que son menos tolerantes que otros, y Henry es uno de esos, por lo que él significa en el arbitraje y por lo que ha hecho. Henry Bejarano en Tibás y Jeffrey Solís en Alajuela, serán los encargados de impartir justicia en los encuentros de vuelta de las semifinales.